Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de razonamiento matemático en el tema conteo de figuras parte 3. En esta oportunidad vamos a ver conteo de cuadrados. La figura que tenemos a continuación es un cuadrado, propiamente dicho, y las figuras que se generan, las regiones que se generan en su interior también son cuadrados pequeños, tanto para la horizontal como para la vertical hay n cuadrados. Entonces, dadas estas condiciones mínimas tenemos la siguiente fórmula, ¿no? De número de cuadrados que es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Con esta fórmula podemos calcular rápidamente el número de cuadrados. En el ejemplo número 1 nos piden hallar el número de cuadrados aplicando la fórmula que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces vamos a enumerar tanto la vertical como la horizontal y coincide que n es 5 y m también es 5. Aplicamos la fórmula, ¿no? m por n más 1 sobre, por 2n más 1 sobre 6 y mi respuesta va a ser 55. En el ejemplo 2 tenemos cuántos cuadrados y cuántos cuadrados se pueden observar en la figura. Entonces, al enumerar tanto en la horizontal como en la vertical obtengo que el valor de n es 5, entonces puedo aplicar la fórmula de los números, número de cuadrados que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 y obtengo que el número de cuadrados es 55. Independientemente de esto, tengo que también aplicar la fórmula de los cuadrados donde para la horizontal es n por n más 1 sobre 2 y para la vertical es m por m más 1 sobre 2. Esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior, ¿no? La fórmula de los cuadriláteros, tengo mi misma figura y lo que voy a hacer es reemplazar los valores de n 5 y en m también es 5. Entonces, operando voy a obtener que tengo la respuesta de 225 y mi alternativa es la alternativa b, ¿no? 55 cuadrados y 225 cuadriláteros. Cuando hablamos de sectores circulares decimos que un sector circular es una porción de circunferencia conformada por los dados rectos y uno curvo puesto en el ángulo formado. Tenemos de dos métodos, por conteo directo y por inducción. Por conteo directo se nombra a cada figura y se empieza a contar por regiones, ¿no? Tenemos la siguiente figura en la cual yo he puesto una letra a cada región, ¿no? Y decimos que de una letra hay dos sectores circulares. Si yo agrupo de dos letras solamente me va a generar un sector circular y si yo agrupo de tres letras me va a generar también un sector circular. Entonces, por lo tanto, tengo cuatro sectores circulares. Por inducción decimos que tenemos que enumerar los espacios en línea curva base y aplicar la fórmula. La fórmula es la misma que hemos visto en todos los métodos, ¿no? Que es n por n más 1 sobre 2 en la cual n va a tomar el valor de 4 y obtengo como respuesta 10. Pero para ese caso, para un caso distinto como el que vemos a continuación se va a generar unos niveles n, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar mi fórmula y voy a multiplicar por la cantidad de niveles que miden. Cuando hablamos de conteo de figuras geométricas en el espacio, tenemos en cuenta el conteo de cubos. Esta fórmula del número de conteo de cubos que es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado se aplica si la figura principal es un cubo. O sea, para que sea un cubo tiene que tener en las tres dimensiones la misma cantidad, el mismo valor, ¿verdad? Donde n va a ser el número de casilleros por lado. Conteo de paralepípedos que también lo hemos visto. El número de cubos en un paralepípedo. Ahí está la fórmula que también la tienen en su módulo. Y el número de pirámides. En el primer ejemplo nos dicen en la figura cuántos cubos hay. Aquí tenemos que la figura principal es un cubo y lo podemos comprobar de la siguiente manera, ¿no? Que tiene la misma cantidad de números en sus tres dimensiones. Tanto en la altura como en el ancho como en la profundidad. Vale 4, 4 y toma el valor de 4. Entonces puedo aplicar la fórmula. El número de cubos es igual a n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Donde n va a tomar el valor de 4, 4 por 5 sobre 2. Esto es 10 y 10 al cuadrado es 100. Entonces voy a obtener 100 cubos. En los ejercicios de aplicación. Calcular el máximo número de sectores circulares. Esta figura se va a trabajar como la estudiábamos o la resolvíamos cuando trabajábamos triángulos o segmentos, ¿no? Tenemos el primer nivel de esta figura, ¿no? Al que le voy a llamar primer nivel. Tenemos un segundo nivel a la parte de acá, le he llamado tercer nivel y a la, finalmente, a la última parte le he puesto cuarto nivel. En el primer nivel me generan tres espacios, ¿no? Tres regiones. Entonces aplico la fórmula del n por n más 1 sobre 2 y obtengo que mi respuesta es 6. ¿Por qué? Porque 3 por 4 sobre 2 es igual a 2 entre 2 es 6. En el segundo nivel no es necesario de aplicar una fórmula porque solamente esta parte me está generando un sector circular. Entonces ahí no puedo aplicar. En el tercer nivel, si me doy cuenta, es lo mismo que en el primero, ¿no? Me genera un sector 2, 3. Entonces mi n va a tomar el valor de 3. Al aplicar en mi fórmula voy a obtener lo mismo que obtuve en el primer nivel. Y en el cuarto nivel sí se me generan dos regiones, ¿verdad? Dos sectores circulares. Finalmente sumo y digo que 6 más 1 más 6 más 2 es 15. Y 15 es mi respuesta. En el ejercicio 2, cuando nos pide calcular el número de cuadriláteros que no son cuadrados, decimos lo siguiente. Si observamos en la figura, cada una de las regiones son cuadrados. Estos son cuadrados. Pero la figura grande o la figura principal no es un cuadrado. Es un cuadrilátero. Entonces este tipo de ejercicio trabaja de otra manera, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Para graficar que n toma el valor de 5 y m toma el valor de 4. Entonces decimos que cuando los cuadriláteros que no son cuadrados, esto va a ser igual al número de cuadriláteros menos al número de cuadrados. ¿Cómo así, mis? Tenemos que reemplazar el al número de cuadriláteros, la fórmula de los cuadriláteros que ya la hemos visto, menos n por m. Mis, ¿de dónde? ¿Por qué el número de cuadrados es n por m? ¿Usted nos enseñó otra fórmula? Claro, yo les enseñé otra fórmula. Pero tienen que recordar que esa fórmula no puede aplicar, no puede aplicar la fórmula de los cuadrados porque esta figura no es un cuadrado. La figura principal no es un cuadrado, es un cuadrilátero. Por tanto, lo que yo voy a hacer es multiplicar tanto el n por el m, el siguiente por el siguiente y así sucesivamente. Ahorita lo vemos a continuación. En el valor de n, que toma el valor de 5, decimos 5 por 6 sobre 2 por 4 por 5 sobre 2. Menos, aquí empezamos, 5 por 4, más 4 por 3, más 3 por 2, más 2 por 1. Ya no hay nada más que hacer, entonces decimos que esta parte de acá es 150 menos 40, entonces el valor de este ejercicio es 110, entonces el número de cuadriláteros que no son cuadrados son 110. En el ejercicio 3 nos piden calcular cuántos cuadriláteros hay en la figura mostrada. En esta figura lo que voy a hacer es desglosar ambas partes, no tanto esta parte que está en horizontal como en la vertical. En la primera parte obtengo que n va a tomar el valor de 6 y m va a tomar el valor de 3. Aplico mi fórmula de los cuadriláteros y obtengo que esto es 126, ¿verdad? En la segunda parte obtengo que el valor de n en horizontal va a tomar el valor de 3 y el valor de m va a tomar el valor de 8. Aplico mi fórmula de los cuadriláteros y obtengo que 3 por 4 sobre 2 por 8 por 9 sobre 2 es 6 por 36. Al multiplicar voy a obtener como resultado 216. Entonces, luego tenemos que ver que hay una parte en la figura que ha sido contada dos veces, esta partecita que está acá. Entonces la intersección de esta parte que está sombreada hay que quitarla. Entonces, ¿cómo la podemos quitar, mis? Tenemos que resolver esta parte de acá con la fórmula de los cuadriláteros, ¿no? Aplicamos la fórmula donde n va a ser el valor de 3 y m también va a ser el valor de 3 y tengo como respuesta que es 36. Finalmente, lo que tengo que hacer es sumar 126 más 216 menos 36 obtengo como respuesta 306. En el cuarto ejercicio me piden hallar la diferencia entre el total de paralepípedos y el total de cubos. Vamos por partes, ¿no? Tenemos la siguiente figura. Le he dado valores tanto a la altura, 1, 2, 3, 4, al ancho que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a la profundidad que es 4, ¿no? Donde n va a valer 4, m6 y p que es la profundidad 4. Aplicamos la fórmula de los paralepípedos, no porque este es un paralepípedo, en n voy a aplicar el valor de 4, ¿no? Por 5, por m que va a ser 6, por 7 más p que es 4 y al resolver esto voy a obtener como respuesta 2,100. En la segunda parte ya voy a aplicar la fórmula de los cubos, ¿no? Donde m por m por p más n-1 por m-1 por p-1 le voy quitando una unidad, más y así sucesivamente. Entonces digo que 4 por 6 por 4 más, ahora ya no es 4 sino es 3, una unidad menos, ahora ya no es 6 sino es 5 y después ya no es 4 sino es 3. Y así hasta que alguno de los dos sea 1, ¿verdad? Obtenemos que esta respuesta es 160. Como nos piden la diferencia, vamos a restar 2100 menos 160 es 1940. En este ejercicio número 5, en la figura, nos están preguntando cuántas pirámides de base cuadrangular se pueden cortar en la siguiente figura. Bien, como nos piden la base cuadrangular tendríamos que saber cuántos cuadrados raya en la base, ¿no? Esta base de aquí. Tenemos que tanto para la vertical son 3 y para la horizontal son 4. Entonces recuerda que no puedo aplicar la fórmula de los cuadrados porque esta figura principal no es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrilátero, ¿no? Entonces aplicamos lo que habíamos visto en el ejercicio anterior donde decimos que 3 por 4 más 2 por 3 más 1 por 2 y ¿cuánto es esto? 3 por 4 es 12 más 2 por 3 es 6 más 1 por 2 es 2 y al sumar esta cantidad obtenemos que es 20. Entonces hay que tener en cuenta chicos que los cuadrados son muy diferentes que los cuadriláteros, ¿no? El conjunto de cuadrados, de los cuadriláteros es un conjunto mucho más grande, es un conjunto mucho más amplio y dentro de los cuadriláteros están los cuadrados. Entonces hasta aquí hemos llegado con el tema de conteo de figuras. Espero que les sirva para poder realizar las tareas que ya se les va a colgar en Agenda Educai. y los espero en la siguiente clase. No se olviden de aplicar las fórmulas que hemos visto, ¿no? Y también de los métodos de observación que son muy importantes para poder resolver ejercicios que muchos de ellos a veces no aplicamos la fórmula. Entonces eso ha sido todo por hoy chicos. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.